¡Vamos allá! ¡Vamos allá, chiquita! ¡Ale! Eso es este. Mamá la negrita se le salen los pies en la cunita y la negra me sé, ya no sabe qué hacer. Drume negrita que te vi a comprar nueva cunita que va a tener capité, que va a tener cacabé. Y si tú drume yo te voy a dar un melón muy colorado.